Mijo, ¿qué vas a querer para Navidad? ¿No me has dicho? No quiero nada para Navidad, papá. Ya tengo todo. Ya tengo todo. Mi familia, mis hermanos, mis hermanas. Mi vida. Ya es hora de abrir los regalos. Uno para ti. Oh, gracias, papá. Aquí está el otro. Para tu otra hermana. Para mí. Gracias, papá. Gracias, gracias. Oh, tío. No, que estabas bien. Que no querías nada. Nomás estaba jugando. I wanted the old new PlayStation, man. Woo.